Un saludo a los niños y a las niñas de tercero A. Hoy en expresión corporal llegó el carnaval. En el carnaval también podemos hacer actividades muy divertidas. Son fiestas muy alegres donde nos vamos a disfrazar, nos vamos a maquillar y también podemos hacer manualidades y muchos juegos. Una de ellas puede ser estas máscaras que ustedes ven aquí. El primer paso puede ser en hojas. Dibujan la carita de la máscara de su preferente. Después, el segundo paso sería colocarla en un cartón para darle más fortaleza. El tercer paso sería la decoración, como por ejemplo esta que fue realizada con pintura. Esta fue trabajada con crellones y escarcha. Esta fue decorada con foami brillante. Le pueden colocar diversos accesorios. Esta está hecha totalmente en foami. Le pueden colocar pedacitos de papel. Es una decoración a su gusto y pueden utilizar diversos materiales. Aquí tengo pedacitos de cartulina, de circulitos, de papel. Todo eso sirve para la decoración de nuestras máscaras. El paso final sería colocar la liga o la cinta que va a sostenernos en la cabeza y en la carita la colocamos, pasamos la cinta para la parte de atrás de la cabeza y nos las va a sostener en nuestra carita. También podemos utilizar marcadores. Es libre elección los materiales que ustedes quieran utilizar para realizar sus máscaras. Podemos hacer también, yo me hice este cintillo facilito para las niñas. Este con foami, hice unos ojitos, le puse una florecita y lo coloqué en una base de cintillo. Y de esta manera también podemos estar y formar parte de los carnavales con nuestro disfraz. Chao, hasta pronto, que disfruten, feliz carnaval. Nos vemos. Besitos.